Hola a todos, soy el gran Ángel Manila y bienvenidos a regresar a este video. Vamos a volver a seguir el barco. Este es el barco. Nada del barco es muy grande. Como la feria del barco. Super Mambo. Super Bowles. Este es el barco. Resuelve a este barco. Este es el barco. Este es el barco. Este es el barco. Es el teléfono de Sammy. ¿Cómo estás? ¿Te dijiste que quieres ir con el teléfono de Sammy? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estás ahí? ¿Quieres grabar la foto? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí están unos billetes para el barco. Es muy diferente. Un billete de tren. Sí. Ent 그래도 hayas. He creado entre las billes a quién mandos. ¿Se acuerdan detrás? Sí. Para el otro lado. Gracias. ¿Qué se立an bien? ¿Se acuerdan? Está abierto. Sí. El Espíritu de Quique Páez de Ricardo de Roberto Arno Stewarden en el año de 1927 hasta el año 2007. Aquí está la B-17 del avión de los luchadores de la Guerra Mundial del Segundo. Yo creo, pero no lo sabe cuáles son los luchadores de la Guerra Mundial del Segundo. ¿Puede de los luchadores de la Guerra Mundial del Segundo? ¿Puede de los luchadores de la Guerra Mundial del Segundo? Soy un amigo de América Oh no, gracias Aquí está la bandera para... Para votar al presidente Donald Trump Si le gusta a Trump, vota Si no, no la vota Pero vota la otra persona para presidente El año de 2020 Este baquer es muy más bonito para... Para mirar a los delfines y otros animales que están dentro del agua Vamos a ver Aquí está el otro avión Yo creo que este avión es de la Este El avión de luchador De la Guardia Mundial Primero Pero no sé Los barcos son muy diferentes ¿Verdad? ¿Verdad? El avión de luchador